Continuación, Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene Closed Caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches. En nuestra emisión de hoy espere la ampliación de las siguientes noticias. Mañana en el municipio de Darien será el sepelio colectivo de las víctimas del accidente de la ciudad. El presidente del bus que al parecer perdió los frenos en Yotoco. En Buga y Cali son atendidos los heridos que dejó el volcamiento del bus que desplazaba en su mayoría a un equipo juvenil de baloncesto. Contribuyentes del sector de Pance rechazaron hoy el cobro de la ampliación de la avenida Cañas Gordas. Insisten en que los conductores deben asumir el cobro. Y precisamente en Francia las protestas de los llamados chalecos amarillos han tenido su origen en la cascada de impuestos. Gobierno Nacional designó alcaldesa para el municipio de Buenaventura. Y espere en deportes. Juan Fernando Quintero sigue recibiendo elogios de la crítica del balompié mundial por su actuación en la final de la Copa Libertadores. Iniciamos con la noticia que enluta a la región por el accidente en Yotoco. Durante todo el día los familiares de las nueve personas fallecidas, entre los cuales se cuentan cuatro menores de edad, estuvieron a la espera de la entrega de los cuerpos en la sede de Medicina Legal de Buga. Veinte de las veintidós personas heridas en el accidente registrado en carreteras del centro del departamento continúan bajo cuidado médico. Llegaron en total once pacientes, cuatro mujeres, cuatro hombres y tres niños. De estos cuatro llegaron con politraumatismos severos. Dos lamentablemente fallecieron. Uno ya subió a cirugía y el otro se encuentra en este momento en la UCI. De los tres menores llegó una niña de cuatro años que en este momento ya se encuentra en pediatría. Los otros pacientes están siendo valorados porque ya tienen fracturas o tienen traumatismos menores. En la clínica urgencia médica se recibieron once personas del bus accidentado que transportaba a la selección prejuvenil de baloncesto de Calimadarién. Todos reciben atención médica. En este momento los pacientes están estables. Hay dos pacientes, uno que tiene una fractura bilateral de fémur y uno que tiene una fractura de cadera. Son los más graves, pero están estables. Los otros sí están de manejo para cirugía para mañana y en el curso del día. La alcaldía de Calimadarién prepara un cepelio colectivo. Igualmente, hoy se conoció que las autoridades confirmaron una falla mecánica como causa del accidente. El accidente y salí por una ventana a buscar a mi familia y el primero que vi fue a mi muchacho, a mi hijo, que estaba tirado. Cuatro personas más que fueron remitidas a clínicas de la ciudad de Cali continúan recibiendo atención médica. Información desde Buga con Armando Girón para Noticinco. Y en Cali permanece hospitalizada una de las pasajeras del bus siniestrado en Yotoco requiere con urgencia una cirugía. Diana Mesa es una de las sobrevivientes del accidente de tránsito de este domingo en el sector Plan de las Vacas del municipio Yotoco. Fue remitida a una de las clínicas del sur de Cali por la gravedad de sus lesiones. Lo que mi mamá me comentó fue que el bus iba con exceso de velocidad. Entonces, como iba con exceso de velocidad, hubo un momento en el que el conductor jaló el freno de emergencia. Y pues él no dijo nada a los pasajeros, sino que mi mamá fue la que les dijo, muchachos, nos quedamos sin frenos. Y pues todos comenzaron a gritar y entonces hubo un momento en el que el bus se volteó y pues todas las personas salieron al aire. Y la única que quedó fue mi mamá y un niño de tres años, el cual murió ahí dentro del bus. Los dolores consumen a Diana y con el pasar de las horas sus familiares esperan que les den una pronta solución para que sea remitida a cirugía por las fracturas que presenta en su cuerpo. Ya la hemos trasladado a tres partes y pues la verdad estoy necesitando en que por favor le hagan la cirugía lo más rápido posible. Le da mucho dolor y pues está incontrolable y los medicamentos ya no les están funcionando. 15 de los 24 heridos continúan hospitalizados y el reporte médico confirma que tienen fracturas y politraumatismo. En otras noticias, los contribuyentes del sector de PANCE continúan rechazando el cobro de valorización por la ampliación de la avenida Cañas Gordas. Insisten en que deben ser los conductores los que asuman el costo de la obra. Luego de recibir las notificaciones de cobro por la ampliación de la avenida Cañas Gordas, los habitantes del sur de Cali proponen otras opciones para obtener los recursos, como cobrarle a los conductores que se beneficiarían de la vía. Los cobros de la avenida Cañas Gordas sur de Cali, que oscilan entre los 15 y 40 millones de pesos, continúan generando molestia a los contribuyentes de este sector de la ciudad. Aseguraron que no se verán beneficiados con la obra y que los gastos de la construcción deben ser cubiertos por los conductores con opciones como un peaje. Los cobros que llegaron son absurdamente altos. En realidad no estamos discutiendo por eso porque no creemos que cualquiera que sea el cobro no es justificado para esta zona, porque la obra no le aporta nada al sector de la vía. Por el contrario, lo que va a generar es muchos más problemas. La ampliación de una vía que solo beneficia a Jamundí, porque a nosotros como comunidad no nos está beneficiando, sino que vamos a ver reflejado el problema de la cantidad de carros que ingresan a esta comuna. O sea, es una obra que nada nos beneficia a los residentes de esta zona. Entre las principales problemáticas se menciona la constante congestión vehicular, un inconveniente que según ellos empeoraría con la ampliación de la avenida. Me parece que pague la gente que va a utilizar la vía, que es la gente que viene de Jamundí, podrían colocar un peaje o que con recursos propios de la gobernación, como hicieron en la vía Cali-Yumbo, en la antigua vía Cali-Yumbo, que no cobraron a la comunidad, sino que hicieron la ampliación de la vía sin necesidad de ningún cobro. Lo que va a hacer es multiplicar definitivamente el flujo de vehículos hasta el semáforo de la 127 y esto va a aumentar exponencialmente los problemas de movilidad que hoy tenemos. Mañana los líderes de la comuna 22 de Cali tendrán una reunión con la gobernadora del Valle, un espacio donde darán a conocer sus inquietudes. Esta es toda la información, soy Michelle Chabacó para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. En Francia no paran las protestas por la cascada de impuestos que impuso el gobierno nacional. Las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos empezaron por los incrementos al precio de los combustibles. Reporte Internacional en Noticinco. Todo empezó a inicios del mes de noviembre en las carreteras de Francia, cuando algunos automovilistas inconformes con la subida del precio del combustible decidieron realizar un bloqueo vial simbólico en un rompón de una localidad rural. Identificados gracias a los chalecos amarillos que se encuentran en cada vehículo, los manifestantes empezaron a bloquear peajes y ejes viales en algunas autopistas del país y poco a poco el movimiento de indignación creció. El 17 de noviembre, más de 285 mil personas en todo el territorio francés expresaron su rechazo de las políticas económicas y tributarias del gobierno de Emmanuel Macron. Repetidas cada sábado hasta este pasado fin de semana, las protestas causaron un caos en Francia, obligando a la policía y el ejército a desplegar cerca de 100 mil hombres para evitar los desbordamientos y la violencia que se han tomado algunas protestas. Las reivindicaciones de los chalecos amarillos se basan principalmente en el incremento del precio del combustible y el nivel del IVA al 20%, que desde el 2014 impacta negativamente el poder adquisitivo de los franceses. Después de un mes de protestas que han paralizado al país entero y que ya afectaron las cifras del crecimiento económico para este año, el presidente Emmanuel Macron cedió a las repetidas demandas del pueblo y anunció medidas importantes. Primero, el incremento de 100 euros al salario mínimo que pasará de 1.200 a 1.300 euros mensuales, además de una prima de fin de año sin carga fiscal. Tampoco se aplicarán impuestos a las horas extras a partir del 2019. Si esos anuncios ya son una victoria para los chalecos amarillos y la población de Francia, el IVA, el subdesarrollo de los territorios rurales y el bajo impuesto a las grandes empresas son temas que los manifestantes seguirán evidenciando a partir del próximo sábado. Mientras tanto, los bloqueos viales ya han reiniciado en las carreteras del hexágono. El Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor número de personas quemadas con pólvora. La cifra ya llega a 30. Pese a las constantes campañas por parte de las autoridades o de la Secretaría de Salud del Valle frente al uso de la pólvora, la cifra de personas quemadas en el departamento es preocupante. Durante este fin de semana de velita se presentaron 30 casos en diferentes municipios del Valle y en Palmira es donde más se registraron heridos. Tenemos 30 personas heridas con pólvora, 11 de las cuales son menores de edad. La gran mayoría en Cali. Es muy importante el número de Palmira que empieza a subir. Buga, Tuluá y Sevilla, como los municipios que más casos tienen, hay municipios pequeños como Bugalagrande, Cerrito, Anselmanuevo, Caicedonia. Según el Instituto Nacional de Salud, Atlántico, Valle y Antioquia, son los tres departamentos donde se han registrado el mayor número de personas quemadas. En el Valle, los artefactos que continúan siendo más usados son los totes y las chispitas. Durante este año, el total de lesionados por pólvora se ha incrementado a comparación del 2017, por lo que se le recomienda a las familias evitar la pólvora y celebrar sanamente estas festividades. Invías atiende la emergencia presentada por el invierno en varios sitios de la carretera que conduce de Quibdó a Pereira. Continúa la preocupación entre viajeros y transportadores por el mal estado de la vía que comunica el Chocó con el eje cafetero. En los últimos tres días se han presentado dos accidentes y 11 derrumbes en diferentes tramos de esta carretera. Invías recomendó precaución en la zona. Como recomendación en materia de seguridad para los usuarios de las vías, es importante que atiendan las instrucciones de nuestro personal en carretera. Más ahora que se ha incrementado la ola invernal, lo cual implica que haya mayor caudal de agua sobre la vía. Es importante resaltar que el Invías cuenta con equipo, con maquinaria y con personal capacitado en toda la carretera. Invías confirmó el estado de alerta de la maquinaria de carretera. 16 muertes violentas se registraron este fin de semana en la capital del Valle. Se esperan más refuerzos para los últimos días del año. Panorama Regional, Noticias 5. Durante este fin de semana en el que se celebró el Día de las Velitas en la ciudad, hubo 16 homicidios. Según la información de las autoridades, la mayoría de casos se registran por intolerancia y actividades de organizaciones delincuenciales. Sin embargo, son casos aislados. Como el viernes fue el Día de las Velitas, entonces incluimos el periodo de viernes a domingo. Fueron 16 homicidios. Es una cifra alta. La situación es preocupante en el batallón de artillería número 3, perteneciente a la tercera brigada del Ejército Nacional de Buga, por un brote de meningitis que ha afectado a varios soldados y ha dejado a uno de ellos sin vida. Según la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, las autoridades se encuentran realizando labores de mitigación e investigación para determinar si los familiares de los soldados se encuentran comprometidos con el brote. Tenemos un número muy importante de contactos, más de 60 contactos a los que les ha hecho seguimiento. Eso ocurrió la semana pasada. Trabajamos con Sanidad Militar, con el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Departamental de Salud del Valle. Estamos esperando la tipificación de la bacteria para poder mirar la posibilidad de vacunación. Por el momento, varios soldados se encuentran recluidos en centros hospitalarios y dos de ellos se encuentran en el Hospital Universitario del Valle. Con la temporada decembrina, aumentan los delitos como el hurto. Según la información de las autoridades, entre las técnicas más frecuentes se encuentra el cosquilleo, especialmente en lugares de mayor afluencia de personas como el transporte masivo y centro de la ciudad. Según la información oficial, estos casos van en aumento. Sin embargo, en las últimas horas, la policía recuperó 53 móviles que habían sido hurtados con la modalidad de atraco y cosquilleo. En lo corrido del año, la policía metropolitana de Santiago de Cali ha logrado la desarticulación de tres bandas dedicadas al hurto de celulares. Así mismo, se han capturado en flagrancia 470 personas por este delito, 37 más se han capturado por orden judicial en procesos que les llevábamos y se han recuperado aproximadamente 700 celulares. Las autoridades aún investigan la emergencia registrada en Tumaco donde al parecer un ciudadano estadounidense que conducía una camioneta impactó a una motocicleta donde se movilizaban tres personas, entre ellas un bebé de tres meses que perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Y se pasó el semáforo en rojo y los codios por la parte de atrás de la moto lo chocó y al chocarlo mi cuñada lleva al bebé en la mano entonces como no se esperaba en el golpe el niño cae. La madre del menor tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de pasto por una fractura en su cadera y aún permanece hospitalizada con pronóstico reservado. El padre del menor resultó ileso. Según la información preliminar el conductor de la camioneta y supuesto causante del siniestro vial sería un oficial del ejército americano. Los familiares de la víctima piden que el caso no quede en impunidad. Hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere los titulares de prensa que destacaron la actuación de Juan Fernando Quintero en el título del River Plate. Pero antes el presidente Duque designó hoy alcaldesa para Buenaventura. Ya regresamos. Mavillina Edviera fue designada alcaldesa de Buenaventura por el presidente Iván Duque hoy después de varios meses de limbo en la oficina municipal del Puerto Pacífico. La funcionaria se ha desempeñado como alta consejera para la mujer de la presidencia de la república asesora en temas de vivienda y poblaciones afrocolombianas de la gobernación del valle y es hija del abogado y periodista bonaverense Osvaldo Viera. La alcaldía de Cali rindió cuentas a los caleños de la gestión realizada durante el 2018. Todo el año trabajamos duro trabajamos de dar resultados de darle prioridad sobre todo a la educación que me tiene contento y por supuesto a todos los demás problemas. En este espacio se enfatizó que la apuesta principal de la alcaldía de Mauricio Armitage son los caleños su bienestar y su progreso. Este alcalde visita todas las comunas y corregimientos y siempre está ahí con las personas dedicándole su tiempo y esforzándose para que cada día Cali salga adelante. Para el 2019 el equipo de la alcaldía de Cali seguirá trabajando por el progreso social de los caleños a través de la educación y la generación de ingresos y oportunidades. Y creemos que ya estamos en la recta final logrando consolidar un proceso que inició que maduró y que hoy tenemos la posibilidad de entregarle a los caleños los frutos de todo ese esfuerzo de estos años. Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Más de 200 familias compraron su lote para construir la casa que siempre habían querido. Urbanización Villa Magna una realidad lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados ¿Qué esperas para tener tu lote? Con todos los servicios públicos y rodeados de una gran reserva forestal Sala de Ventas calle 45 calle 45 número 7159 Ciudad 2000 Es el momento de ser protagonistas de ser veedores de nuestros recursos de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción de trabajar por la paz y la justicia social de generar un futuro para todos Ciudadanos protagonistas entidades activas Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal Capacítate y participa Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal Auditoría General de la República 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal Si tu sueño es estudiar en la WOW lo hacemos posible Ven y conoce nuestras becas WOW a tu excelencia Becas Generación E y Credit WOW a tu medida Contáctanos y encontremos juntos una opción de financiación a tu medida 318-8000 extensión 111-90 o en www.wow.edu.co Universidad Autónoma de Occidente lo hacemos posible PC.com Líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio portátiles impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico comuníquese al 667-5767 En este mismo momento con una sola mano desde tu smartphone puedes abrir una cuenta de ahorros Entra a www.bancodebogotá.com y en 5 minutos la tienes Llegó Navidad Ven a Cabasa a comprar Festeja con tu familia Lleva mucho y paga poco Lo mejor en frutas y verduras Miércoles y domingos a partir de las 4 pm Cabasa Kilómetro 11 Vía Candelaria Y los deportes de Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad Certificada Hugo Rodallega podría llegar como refuerzo al Deportivo Cali El delantero de 33 años espera un acuerdo con su club de Turquía Hugo Rodallega podría llegar nuevamente al Deportivo Cali El club verde y blanco y el atacante candelareño ya tendrían un acuerdo y solo falta que los azucareros y el Transosport de Turquía se pongan de acuerdo El Vallecaucano tiene contrato hasta mediados de 2019 con los turcos y si el Deportivo Cali lo quiere en sus filas deberá arreglar con el equipo europeo la cantidad de dinero que exigen para que llegue a las toldas verdes Cabe recordar que Rodallega quedó campeón con Deportivo Cali en 2005 y fue goleador de la liga anotando 12 goles en ese semestre El presente de Rodallega es bueno con el equipo turco pero le llama la atención estar cerca de su familia y por qué no ser llamado a la selección Colombia donde marcó goles tanto en la juvenil como en la de mayores Y no paran los elogios para el volante colombiano Juan Fernando Quintero quien se convirtió en una pieza clave en el cuarto título de la Copa Libertadores para River Plate River Plate perdía 1 por 0 ante Boca Juniors la final de la Copa Libertadores de América Minuto 57 del partido Marcelo Gallardo hace un movimiento magistral y pone una ficha clave en el campo de juego Juan Fernando Quintero el colombiano le cambiaría la cara al partido drásticamente De su mágica zurda se empezó a tejer el gol del empate 10 minutos más tarde pero lo que enloqueció a propios extraños fue el magistral gol en el segundo tiempo suplementario el Bernabéu fue testigo del golazo que tranquilizó a los millonarios 2 por 1 y que los acercaba a la anhelada copa el 3 por 1 nació de un rechazo de Armani y el balón le llegó al colombiano que con un taco se zafó la marca Ceneice y habilitó al Piti para que en solitario marcara el lapidario tanto que acabó de enterrar las ilusiones del equipo de los hermanos Esqueloto hoy la prensa sólo habla del volante cafetero y de su brillante actuación el diario marca de España tituló un héroe por encima del resto la nación para toda la vida el golazo de Quintero le dio el título a River diario a River parte hacia Emiratos Árabes Unidos al mundial de interclubes que se realiza en ese país y Quintero llega como la gran figura del conjunto millonario la otra cara de la moneda la vivió el también colombiano Edwin Cardona quien no estuvo ni en el banco de suplentes de Boca Juniors y le notificaron la no continuidad en el club argentino Así terminan los deportes hoy en Buena Esa Vallecaucano destacamos la iniciativa de una caleña cuyo modelo pedagógico exitoso ha permitido formar integralmente a los niños en la capital de la república 18 años atrás para Ángela era un sueño tener su propio jardín infantil un espacio mágico donde los pequeños pudieran aprender mediante juegos muchos colores respeto y sobre todo amor rompiendo paradigmas de educación inicial haciendo una metodología absolutamente motivadora y deliciosa para los niños donde el juego es el eje fundamental hoy este increíble lugar existe ya no es más un sueño es una realidad con perseverancia con perseverancia esfuerzo estudio y mucha pasión la vallecaucana le dio vida a una nueva metodología de educación donde enseñan basados en el respeto en la diversión teniendo presente siempre la importancia de las emociones de estos pequeños estoy jugando con mis amigos y la pasas feliz como te sientes cuando estás aquí feliz para quienes han acompañado en este largo camino a Ángela es increíble ver como crece el jardín con el pasar del tiempo hoy son jóvenes sanos con un cimiento emocional fuerte autónomos y sobre todo felices al principio no fue tan fácil que la gente empezara a creer en nosotros pero poco a poco poco a poco los dos años ya teníamos casi que el jardín lleno Ángela Espataro entre sonrisas narra con una profunda expresión en su rostro de orgullo por haberlo logrado que este lugar es tal y como siempre lo soñó con niños absolutamente envalentonados y empoderados de ellos mismos niños tranquilos niños felices niños que salen muy bien preparados para la vida entonces digamos que ha sido una labor muy linda y muy gratificante para todos soñar en grande nos hace libres es el inicio del viaje al cual llamamos vida y que nos llevará al destino al que tanto anhelamos llegar fuera de esa Vallecaucana hacemos nuevamente una pausa para comerciales y agradecer espere más noticias de la región aquí en Noticinco Más de 200 familias compraron su lote para construir la casa que siempre habían querido urbanización Villa Magna una realidad lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados ¿qué esperas para tener tu lote? con todos los servicios públicos y rodeados de una gran reserva forestal sala de ventas calle 45 número 71 59 ciudad 2000 tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja calidad certificada escogí la Universidad Santiago de Cali para estudiar por tres razones primero por ubicación es muy central por los precios económicos que se manejan para las carreras y su alta calidad académica ellos decidieron transformar su mundo en la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica inscripciones abiertas matrículate www.usc.edu.com me bajan las fotos mile es que ese internet ya no te alcanza desenrédate en navidad y cámbiate el internet más veloz de fibra Movistar además te regalamos una tablet y los dos primeros meses gratis Movistar elige todo ropa para todos y lo mejor en tecnología en el gran comercio lo mejor del centro de Cali con 110 locales comerciales los esperamos en el más cómodo centro comercial del centro de Cali Feria Taurina de Cali del 26 al 31 de diciembre regresan los triunfadores a Cañaver Alejo Enrique Ponce Roca Rey Sebastián Castela Luis Bolívar Antonio Ferrera boleta de 60 mil pesos en colboletos o taquillas de la Plaza de Toros Y mucha atención que en un accidente de carretera que se presentó esta noche en la vía que de Dagua conduce a Lobo Guerrero un bus intermunicipal y una camioneta resultaron 22 personas heridas el conductor del vehículo particular perdió la vida Y en Buenaventura una de las docentes da ejemplo con las clases de inglés donde los estudiantes pueden hacer uso de las aplicaciones y sus dispositivos móviles un programa avalado por el Ministerio de las TIC Estas son las palabras de la maestra Mari Lili Caicedo las cuales intuyen e inspiran a miles de niños a aprender inglés Esta docente con el sueño de que más alumnos aprendieran y comprendieran el inglés se impuso un reto desde el año 2014 Multilingüe es una estrategia del uso de las TIC en la enseñanza del idioma inglés para que mis estudiantes aprendan de una manera divertida Mari entendió Mari entendió que la educación estaba evolucionando y que la tecnología sería su gran aliado Donde utilizan sus dispositivos electrónicos para trabajar en clase utilizamos múltiples aplicaciones de acuerdo a las competencias que los estudiantes van a desarrollar entonces ellos ven la enseñanza del inglés no como un fin el aprender inglés sino como un medio Gracias a la iniciativa de esta bonaverense los estudiantes de la normal superior Juan Ladrilleros han mejorado su rendimiento en las pruebas a ver Así que gracias a la profesora Mari Lili podemos escuchar audios cantar ver videos es decir ya podemos tener un mayor lésico y una mayor adquisición de conocimiento en el idioma Desde investigar las problemáticas del lugar donde viven hasta resolver los conflictos de su vida cotidiana usan el inglés de los alumnos de Mari Lili Esto más allá del inglés es para que también nosotros tomemos conciencia sobre lo que se pasa aquí en la ciudad nos permite a los jóvenes ir a investigar más sobre las temáticas del pueblo Esta docente deja este conocimiento a miles de niños colombianos que como ella desde temprana edad siguen los pasos de su abuelo un veterano trabajador del ferrocarril del pacífico que no tuvo más remedio que aprender inglés Los cambios hormonales generan la caída del cabello los expertos recomiendan tratamientos integrales para minimizar los daños Realizar una limpieza en el cabello con productos de belleza no es suficiente para obtener una cabellera saludable Expertos recomiendan tratamientos integrales que mejoren el aspecto y cuenten con aparatología especial para beneficiar los resultados Existen tratamientos correctos en buenas manos le van a dar un buen resultado si usted es un paciente metódico y hace las cosas correctas Distintos factores como la menopausia o un embarazo pueden generar un desequilibrio en la persona que termina en la pérdida de cabello o alopecia Hay un desbalance ¿Qué pasa con eso? Que pierde cabello pero afortunadamente ese cabello puede ser una pérdida momentánea mientras usted vuelve y se reequilibra o consulta con su ginecólogo o ginecóloga para que le vuelva a hacer equilibrar esas hormonas que se le han desmanalanciado por muchos factores Métodos de planificar estrés y una alimentación no saludable pueden fomentar esta enfermedad capilar a temprana edad Y así llegamos al final de Noticinco sigan en sintonía con Telepacífico Feliz noche para todos Con el patrocinio de Villa Magna Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000